Es sumamente complicado ver esta película sin recordar la calidad del anime original de Los Caballeros del Zodíaco en su momento. Nosotros somos los consumidores, tenemos la última palabra de esta gran franquicia, y al igual que cuando compras algo con el esfuerzo de tu dinero, lo mejor que quieres es un producto de calidad. Solo nosotros somos los que decidimos si esa película o ese objeto que compramos vale la pena que siga en cartelera o muere en la estantería de un centro comercial. Sin embargo, últimamente hay una oleada de gente que apoya su marca, su franquicia o su anime favorito solo por nostalgia o fanatismo de lo que fue y no por lo que ofrecen hoy día. Específicamente en el caso del cine, esto ya pasó con Star Wars, una saga que logró marcar un antes y después en la cinematografía de ciencia ficción, la cual tenía un profundo mensaje acerca de algo que nos mueve por dentro llamado La Fuerza. Hoy día es una saga sobrevalorada de la cual ya solo significa marketing y dinero para Disney. Lo mismo pasó con Matrix en la última película, y esto seguirá pasando mientras nosotros los consumidores sigamos aceptando pagar un boleto, consumiendo productos de baja calidad, y no nos manifestemos ante producciones mediocres que no llegan a ser ni la mitad entretenidas de lo que eran en su mejor momento. Es obvio que si vas a ver Saint Seiya y el inicio, lo mejor para al menos entretenerte un rato es olvidarte por completo de Los Caballeros del Zodiaco originales y pienses más en una película tipo Power Rangers de acción y fantasía palomera para pasar el rato. Créeme que ya hubo algo peor. Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. Voy a elevar mi cosmos, lo elevaré al máximo. Cyber Souls gamers y cinéfilos, yo soy Inés, muchísimas gracias por ver esta reseña. No hay mucho que decir de esta película, sin embargo, trataré de empezar por lo bueno. Bueno, pues lo bueno es que tienes la opción de verla o no verla en el cine. Mmm, gracioso. Si no sabes absolutamente nada de Los Caballeros del Zodiaco, y no eres una persona muy exigente con los efectos especiales, yo creo que te puede resultar algo entretenida. Hay algunas buenas escenas de acción que me parecieron un acierto, en especial la pelea contra el Fénix, y el entrenamiento de Marine, que podría ser de lo poco que se parece al anime. Y por supuesto, vale la pena mencionar el doblaje al español, más aún porque Marcos Patiño, la voz del Fénix, y Marifer Morales, la voz de la princesa Saori original, están dentro de la película. Lo único malo es que los personajes que hay en esta película no machean absolutamente nada con los que conocimos en el anime. En resumen, Los Caballeros del Zodiaco, el inicio es una historia de origen, donde nos presentan a un luchador callejero llamado Seiya, que se supone es un caballero guardián de la reencarnación de la diosa Atena. Esto lo hace poseer una habilidad llamada el cosmos, por lo cual será perseguido durante toda la película. Sin embargo, un hombre de negocios le ofrece la oportunidad de ser entrenado para salvar al mundo en compañía de su hija, la mismísima diosa Atena. Al principio, Seiya no cree absolutamente nada de esta historia, pero al final termina subiendo una montaña enorme y enganchándose entrenando con una extraña mujer llamada Marine para poder desarrollar el máximo potencial de su cosmos. Su pasado lo persigue y en uno de sus recuerdos puede elucidar que aquel que le ofreció ayuda fue también el cómplice del rapto de su hermana en el pasado y decide ir contra él. Sin embargo, Atena le explica por qué su padre le tuvo que mentir de manera no muy convincente la verdad, mientras unas extrañas naves, sí, lo escucharon bien, naves, localizan a ambos para matarlos. Pues resulta que la villana de esta película es la supuesta madre de Atena, y desea terminar con ella, o sea, con su hija, antes de que se transforme en la diosa de la guerra y, según ella, destruya todo el mundo. Vaya, vaya, vaya. Pues ya con el resumen que les di, verán que toda esta historia está muy agringada. Ahora, los nombres de los personajes también fueron alterados y Siena es la princesa Saori, mientras Iki ahora se llama Nero. Las armaduras dejan bastante que desear y apenas hay una pequeña parte donde Marín le habla del cosmos a Seiya, lo cual me pareció de lo poco interesante dentro de la película, ya que es uno de los conceptos principales de la saga original y que a muchos de nosotros nos cambió la vida de pequeños. De la mitología ya mejor ni lo menciono, ya que es poco o irrelevante de lo que se habla aquí. Esta película era la gran oportunidad de ver el famoso torneo galáctico que marcó a muchas generaciones en el anime para levantarnos a las 7 de la mañana y ver un nuevo episodio. Imagínense nada más la cantidad de peleadores que hubiésemos visto dentro de esta película, además de la presentación de los cuatro caballeros originales para ganar la armadura de bronce y que esto quedara en continuación. Me estoy saboreando eso que no pasó. En otro universo posiblemente sí. Sin embargo, todo se relega a Seiya y a Saori de una manera no muy convincente, incluso para los mismos personajes que no se la creen. Una película agringadísima con un protagonista que parece uno de los vocalistas de BTS con efectos de poco presupuesto que pasará la historia sin pena ni gloria. Francamente, no veo forma de que vayamos a conocer a los otros tres caballeros principales ni de que esto tenga una continuación en el futuro cercano. Y es aquí donde el espectador es el que tiene que ponerle inteligencia y decidir a qué películas le va a dar su dinero, a qué película marca franquicia debe seguir dándole su tiempo. Porque seamos muy francos, si seguimos ciegamente aceptando tragar todo lo que nos dan los estudios solo porque nos genera nostalgia, entonces, obviamente, cada vez vamos a obtener más y más basura de todo esto, más mediocridad. Mientras que los altos ejecutivos se llenan los bolsillos de plata. Caso contrario, Nintendo, que a pesar de vendernos la fórmula una y otra vez, Mario Bros, ahorita con su película, Donkey Kong y sus demás franquicias, siempre sabe renovarse. Y para muestra, más allá de la película de Mario Bros, que fue un hit, está Tears of Kingdom, un juego que está rebasando las expectativas y que a simple vista parece que nos ofrece el mismo Zelda, pero más bien lo reimagina y te lo vuelve a poner en el plato. Obviamente, Shigeru Miyamoto estuvo inmiscuido, luego dejó a un pupilo que era, vaya, un gran fan de la saga, a Unuma, y así las generaciones de Nintendo han ido haciendo su franquicia más grande. Tal cual como tu mamá cuando te daba de comer la misma cena de Navidad toda la semana, pero cada día le agregaba algo nuevo o te la hacían quesadillitas, le ponía papitas, le metía todo en un sándwich para que sintieras que comías algo diferente con el sabor de mamá. Pues aquí aplica claramente el dicho de que si no está roto, por favor, no lo arreglen. Mi calificación para Caballeros del Zodíaco se enseña, el inicio es un 4.5. Recordemos que hoy día, más que nunca, gracias a los trailers y al internet, tenemos la ventaja de no ir tan ciegos al cine como sucedía en los años 80, que solo te quedaba esperar a que la cinta estuviera entretenida porque te gustó el afiche que viste allá afuerita en la marquesina y una pequeña sinopsis. Investiguen, ahora sí se puede, chequen en internet quién dirige, quién actúa, porque esto ya pasó con Dragon Ball Evolution y parece que no ha llegado el mensaje correctamente a los ejecutivos para que en lugar de hacer estas historias alternas, se pongan a reclutar a verdaderos fans de la saga y guionistas ingeniosos y que no tengan miedo de mostrarnos la historia tal cual original, que hagan algo que nos haga vibrar y que nos emocione realmente. CyberSouls, realmente, siendo francos, ustedes qué opinan? ¿Les gustó la película de Saint Seiya o solo fueron porque son fans de la saga? Cuéntenme en los comentarios, obviamente respetando la opinión de todos y muchísimas gracias por ver este video, activar la campanita que está ahí abajo y por supuesto suscribirse a mi canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Mi nombre es Nes y que el poder del cosmos esté con ustedes. Chao, bye. ¿Viste que eras el único? SEMURA SHOW SEMURA SHOW SEMURA SHOW